No conozco un equipo que diga que los favorecen. Todos los hinchas dicen que los perjudican. No, no, no. Ellos admitieron que a River los favorecen. Mirá, veamos cómo se cagan de risa. Nosotros muchas veces los cagan. A ver, acá, dos hinchas de River. ¿A River los favorecen más que los perjudican? No, los cagan más de los que los benefician. Los grandes siempre son más favorecidos. Bueno, Osvaldo piensa eso. No solo en este país. Pebe no piensa eso de River. ¿Para vos a Boca los favorecen? A Boca los favorecen. Es una bomba lo que también nos merecen. Es una realidad. Es sin y malejo allí con Lanú. Pero no, no, pero yo también lo digo. Tras a las niñas como quieran. Error de software. Error de software. No, no, fue un error de software. No, no, el otro día, pará. Sacarlo el otro día. No, lo vas a sacarlo el otro día. Es lo disco histórico. Hay cosas que no se discute. Así es Fernández, era la Torre de Pisa. Así estaba. No. Todo esto en Orsay estaba. No se falta ni ver el bar. Argentina, Arabia Saudita. Argentina, Arabia Saudita. Lautaro Martínez. ¿Por qué no ponen una línea acá en el cuerpo? No, no. Ah, sí. La línea de arriba. La línea de abajo estaba habilitada. La línea de arriba que no habilita era una diferencia así como Poco. Bueno, pará. Pero Poco es un Matrix el chabón, boludo. ¿Cómo se pone? Bueno, te digo lo que se vio. Sí, sí. Se vio que Forzay. Sí, bueno, pero también lo perjudican. A Boca, a River, lo favorecen y lo perjudican. Para mí... A River y a Boca lo favorecen más. Como sentido... Es que para mí es una boludez que se dice que lo favorecen porque también cuando a Boca y a River lo benefician, sale todo en los medios, hablan cinco días de eso. Y los equipos chicos también. Hay 20 equipos chicos. A los 20 lo perjudican. ¿Cómo puede ser? Hay uno que no. Hay uno que no. No nos metamos ahí. Se puede nombrar. 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 Campeón próximo a Libertadores. Ya tiene un estadio. El Inter de Miami ya está ahí pensando cuándo van a jugar al final, ¿no? No demos nombre, pero cada uno imagínenselo, ¿no? Ya se sabe. Juega a veces a las dos de la tarde, gente. Cuando no se entera nadie. Poniendo a tu pregunta, a River y a Boca lo favorecen porque les conviene que estén protagonistas. Pero hoy en día... ¿Vos sabés cómo debe estar Chiquitapia? Aquí dice... Así, lo dice textual. La concha de la vaca, ¿cómo puede ser que Boca no lo pelee? Y te lo pelea un taller, un estudiante. Para los puntos. Pero igual... ¿Vos te crees que Chiquitapia le dice a los árbitros, che, mirá, favorecen... No sé lo que tiene que pelear. No, ahí es... Sí, Roque. Sí. Dejarle de joder. Imaginate esto. Messi en el PSG. No es protagonista. El Olympique, Mónaco y no sé, tiramos otro del bordeaux. No, necesita en el PSG viene. Si no va por falta de juego, bueno, irá por falta... Yo no creo que llegue hasta ahí. Y además hay otra cosa. Esto que estamos hablando de este offside. Si el offside hubiese favorecido al otro equipo, al Anus... ¿Vos te crees que estamos hablando del offside del Anus? No estamos hablando... Nadie está diciendo eso. Lo perjudicaron a Boca. Nadie está hablando de eso. Es siempre la misma. Cuando es para Boca, robe Boca. Y cuando es del Anus... Ah, al fin le roba esto. Entonces no queda en la cabeza. No, no, no. Ladrón le roba a ladrón. Lo que pasa normalmente es que si el offside de RB, a la Nus, ese gol, yo lo anulaba. Sí. Nadie dijo que el offside del Anus... Ahora, para mí dudóse igual, ¿eh? ¿Cómo vas? Porque la línea no está recta. ¿Y por qué no está recta? Porque favoreció a Boca. Si la recta, o sea que está en offside. No, pero... Si yo tengo una línea así... ¿Por qué no probamos jugar sin offside una fecha? Yo siento que esto pasa. A ver quién se las arregla. El arbitraje en general es muy flojo. Para mí el arbitraje argentino es malísimo. Para mí es eso. La mayoría son horribles. Lo digo siempre. ¿Qué les pasa a las líneas? Están en Disney. También, por supuesto. Pareciera que les están diciendo por cucaracha lo que tienen que cobrar. Porque cobran media hora después. Sí. Ahora, el peor... ¿Qué les pasa? El peor error del campeonato, vos Meli estabas presente en la cancha, fue el de gimnasia Sarmiento, por ejemplo. Papelón. ¿Qué les hizo pasar? Papelón. Pero eso ni siquiera de interpretación. No saben el reglamento. Primer effet. No puedo. Me Doch. Lo tengo. Leห dona illusion. Gracias.